Vamos hasta Lambaré, en donde hay muchos pacientes que esperan a las inclusive para ser atendidos. Leila tiene todos los detalles. Adelante. Exactamente, ¿qué tal? Si ya están viendo ustedes la cantidad de gente que está a esta hora todavía guardando la atención aquí en el hospital de Lambaré. Estamos específicamente en el área de urgencias, donde podemos decir que hay pacientes, personas de todas las edades y con diferentes síntomas. Me voy a acercar acá un rato a la señora para que nos comente, a ver si quiere conversar también. ¿Qué tal señora? Te molestaba un ratito. ¿Hace cuánto que estás acá esperando? Hace tres horas por ahí. ¿Con síntomas respiratorios? ¿Ya te ficharon? Ya me fichó ya, ya me fichó ya. Estoy esperando nomás la llamada. Ya estamos todos. Gracias. Voy a venir también de este lado a ver si podemos captar también otros testimonios. Porque enseguida, y quiero que estén atentos también, vamos a estar hablando con la directora aquí del hospital para conocer un poco más detalles acerca también de las atenciones que se están brindando. Pero señora, le molestamos un rato. Queremos saber también qué opina acerca de la atención. Le están llamando rápido, vinieron a secuestrar. Ahora llegamos. Ahora llegamos, no sé, pues muy poco que animaron a consultar eso. ¿Cuadro respiratorios también? Sí, mi papá. Bueno, situación se está dando. Te decíamos, Mercedes, y les decíamos, les contábamos a los televidentes, este es el área de urgencias, del otro lado el área de consultorios que está prácticamente de la misma forma. Y este lado, y les quiero mostrar también esta carpa, que aparentemente fue instalada para que justamente los pacientes que están aguardando ser atendidos y así también sus familiares puedan esperar adentro y, por decirlo así, resguardarse del frío. Pero como verán, nula comodidad prácticamente porque vemos un banco. Voy a ver si puedo bajarme también de este lado. Un banco que está prácticamente desarmado, roto. ¿Y el piso está mojado, Leila? ¿Está húmedo? Se ve bastante húmedo. Voy a entrar de este lado. O sea, ¿allí tienen que esperar los pacientes o los miliares de pacientes su turno? Mira. Sí. Y hace rato había un grupo de cinco personas aproximadamente que estaba esperando, pero ahora que está acá adentro Mercedes, te digo que prácticamente es lo mismo que estar a la intemperie. Pero por supuesto, por supuesto, sí. La carpa ni siquiera está cerrada en las esquinas, en los vértices, tampoco llega hasta el suelo. El piso está húmedo. El banco está roto. Eso no es lo que pueden ofrecerle a los pacientes. La directora está allí. ¿Ella nos puede explicar un poquitito para qué se montó este tipo de carpas? Si es que no se puede ofrecer algo que no sea tan precario, o por lo menos no se vea tan precario como esa carpa naranja. Está la directora. Ya de hecho nos confirmaron también que nos va a recibir para conversar un poco con ella. Tenemos que ingresar dentro de las oficinas del hospital para llegar hasta su dirección. Pero sí, vamos a ver si podemos llegar hasta su oficina, ¿verdad? Las consultas son, Leila, principalmente por cuadros respiratorios. Evidentemente ese es el motivo principal. Hoy un poco más temprano se hablaba de dos médicos. Para toda esa cantidad de gente, ¿hasta ahora son solamente dos médicos los que están atendiendo? Bueno, eso es lo que le vamos a consultar justamente a la directora, voy a ver si... Acá voy a consultar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿La oficina de la directora? Arriba. Acá derechito. Derechita hacia la escalera. Vamos a ver si podemos ir hasta ahí, Mercedes, y de paso. Para que ustedes vayan viendo también la gente que está recorriendo ahora por el hospital. Por diferentes patologías, ¿verdad? Pero evidentemente la que predomina en esta temporada y por las bajas temperaturas y además los índices que están dando desde salud, evidentemente son los cuadros respiratorios, ¿verdad? Acá, ¿qué tal señora? ¿Cómo le va? Jesús Cristo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ansulta por cuadros respiratorios u otras? Para mi hijo. ¿Cuántos que están atendiendo? Y... Hace un rato ya. ¿A qué hora llegaron? Hace una hora y media, ¿ve? Sí. La doctora que estaba antes de ir, tuvo dos horas para ir y no hizo nada. Ahora la que entró ahora, lo que están llamando. Dos horas estuvo al pie de ahí. ¿Hubo cambio de turno? Sí. Mucha gente se quejó a andar, pero la mayoría ahora la doctora que está la que ha atendido a ellos. Están agilizando un poco más. Sí, está corriendo. Vale. Bueno, y esa justamente es la denuncia que venimos escuchando ya desde hace unas horas atrás, también Mercedes, que se estaba tardando bastante en llamar para las consultas. Sí, el mensaje, digamos, del paciente con sus síntomas es rápido, pero a la hora de ingresar a la consulta ya se complica un poco. Imagínate, Mercedes, vos con síntomas respiratorios, de repente con fiebre, con tos, llegas ya a la urgencia evidentemente porque no te sentís bien y otra vez espera de dos a tres horas aproximadamente porque hablaba una señora hace rato y me decía, estoy de la una de la tarde acá y todavía no me llamaron. Y estamos tratando de encontrar ahora pasillos para llegar hasta la oficina de la directora. Arriba, o sea, derechito, arriba. Así entendí yo, ¿verdad? Muy onomatopéllica la explicación. Sí, no, tenés que entender. Buenas. ¿Directora? Sí, acá la encontramos a la directora Mercedes. Bueno. Vamos a conversar un ratito con ella. Sí, aprovechando que estamos en vivo nada más ya, directora, porque hay gente que de repente... Bueno, ¿pasamos de sábado? Sí, bueno, vamos allá hasta la oficina. Directora, hay gente que está hablando un poco acerca de que se tarda bastante con el tema de las consultas, que hay un solo médico, cómo están con la situación. ¿De este lado puede ser? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Bueno, hay la cantidad de médicos que siempre hay. No, no es que hay menos médicos. Lo que estamos es en temporada alta de enfermedades respiratorias y la cantidad de pacientes que hay es lo que suele haber en esta época, ¿verdad? ¿Cuáles son los cuadros que se están presentando mayormente? Influenza A tenemos muchísimo, tenemos casos de COVID. Y aparte de todos los otros cuadros respiratorios, faringitis, faringomigalitis, las crisis asmáticas, todo lo que estos cambios climáticos hacen en los pacientes alérgicos, asmáticos. Y aparte de eso tenemos los casos clínicos, los que consultan los hipertensos, los diabéticos descompensados y los otros casos, los quirúrgicos, ¿verdad? De repente irrumpe la consulta de los cuadros respiratorios, casos de pacientes que vienen en paro o accidentados, que son los menos si vamos a ir a contar en la cantidad de pacientes respiratorios que tenemos. A esta hora, por ejemplo, doctora, ¿con cuántos médicos cuentan para la atención? Ahora, consulta como, o en urgencias. Cuatro médicos, sí. Cuatro médicos en urgencias adultos, porque están los médicos de urgencias pediátricas y están los de cirugía, están los de ginecología. Así vamos por servicio, pero las urgencias están divididas y las que se ven y las que son evidentes, que al llegar al hospital se nota por su sala de espera, son los adultos respiratorios ahora. ¿Las consultas nocturnas están habilitadas aquí en el hospital? Están habilitadas, sí, están habilitadas y son hasta las nueve y media, diez de la noche, según la cantidad de gente que se agende, ¿verdad? Después ya corre por urgencias directas. Después ya corre por urgencias. Lo que estuvimos, estamos viendo, organizando, es que vuelvan a hacer las consultas por vía telefónica en dos turnos. En el turno mañana y en el turno tarde. Y hay el turno tarde-noche, que le llamamos el nocturno, que sea presencial. Eso se va a estar viralizando a partir de junio. ¿Con los medicamentos, qué tal están? ¿Están con falta? No, tenemos farmacia completa con todo lo básico. Todo lo que son los aerosoles, paracetamol, ibuprofeno, todo lo que tiene que ver con clorfeninamina y los inyectables, ¿verdad? La exametasona y los aerosoles, como ya dije, salbutamol y odesoníes son los que tenemos y contamos. ¿Con los servicios de ambulancia, por ejemplo, cómo trabajan, directora? Porque, y esto lo voy a decir también, una señora fuera del aire nos hablaba y nos decía que hoy tenían que trasladarla a su marido al hospital San Jorge, pero le decían que no había ambulancia y por eso no nos estaban trasladando. Así mismo, como hospital no contamos con una ambulancia, estamos en trámite, entonces el sistema SEME es nuestro sistema de movilidad. SEME se mueve a través de las urgencias también, o sea, es la respuesta de todos los hospitales y en ese punto también depende de qué tipo de paciente y la gravedad, entonces clasifican. ¿Cuenta con el albergue, el hospital, directora, para los familiares? Sí, tenemos un albergue que había quedado de la época de la pandemia, no se quitó. ¿Es la carpa naranja? Es la carpa naranja a la que se le buscaban para colocarle los costados y solicitamos más. Solicitamos más a la Secretaría de Emergencia Nacional y a los de la municipalidad. Ahora en estado bastante precario, como estamos viendo, directora. Sí, estaría bueno tener una infraestructura en realidad. Sin embargo, esto es lo que nos tuvo en la pandemia y fue de mucha utilidad, porque en este caso es un albergue de espera. En aquel tiempo era albergue donde la gente traería sus colchones para quedarse. Entonces, pero se está subsanando, eso se hicieron pedidos, aparte de detenemos. Griselda Mesa. Gracias. Ahí está, entonces conversamos un poco con la directora del hospital de Lambaré, Mercedes. Gracias, Lila. Hasta luego.